¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video para el canal. Si recuerdan, hace un par de meses ya, hice el unboxing del que sería este control, el control PDP de Xbox One y Windows 10. Principalmente les había mencionado que fue por las ofertas de Steam, que había muchos juegos que tenían la intención de jugar. Entonces, pues, dije, bueno, valdría la pena ya invertir en un control, más en los juegos que quería, tal cual, que eran de tipo RPG, que tú tienes que ir moviendo al personaje, que, al menos yo, me acostumo a dar un control. Pero todavía les doy la ventaja en lo que serían los shooters a ese tipo de juegos. Pero, por ejemplo, los hack and slash, me gusta más la opción de poder utilizar un control para el manejo de los combos. Igual los juegos de pelea que he estado bajando ahorita, como el Ultra Day Fighter 4, pues he visto que van muy bien a comparación en de utilizar el teclado. Igual, Xenoverse es uno de los juegos que han visto que me ha llamado mucho la atención. Entonces, hasta empecé una serie que no he podido continuar ahorita, pero es algo que me gusta todavía. Y, bueno, este video es más como el review, ya que tuve tiempo de probar el control en diferentes ambientes, digo, multijugadores, en lo que serían shooters, juegos de hack and slash y RPG. Pero primero vamos a empezar con lo más sencillo, que es la parte de instalación. Les digo, es un control que directamente no es de Xbox, es de una marca, bueno, PDP, que es como una tercera, pero está firmada o autorizada por Microsoft. Que como pasa con los dispositivos Apple, si no tienen la firma no funcionan correctamente. Pero estos prácticamente tienen todas las funciones que deberían. Aquí tiene para los headsets, si quieren utilizarlo. Prácticamente los botones, es la misma construcción, los he estado comparando. Y aquí tiene lo que sería el USB. Yo lo compré alámbrico, porque el problema con los inalámbricos que utilices es que sigue utilizando baterías. Y tendría que comprar un adaptador para poderlo hacer como recargable. Entonces, pues no quise invertir en eso. Entonces, ahorita para la instalación es exactamente muy sencillo, porque el sistema operativo Windows 8 y Windows 10 están optimizados por la parte que tienen Windows Store para reconocer el dispositivo prácticamente al conectarlo. Ahora, ¿qué pasa después de, por ejemplo, con Windows 7, que es un sistema operativo que mucha gente sigue utilizando? Hay que bajar un driver aparte. No me acuerdo si está disponible en la tienda de aplicaciones o hay que buscar el X y poderlo instalar. Entonces, pues prácticamente ahorita... Entonces, para la parte de la instalación, pues vamos a simplemente conectarlo. Un puerto USB que tengo en esta parte de acá. Entonces... Y enciende la luz de aquí. Está blanca de acá, está energizando y está indicando que está funcionando correctamente el control. Algo que les puedo decir, está muy bien construido. No se me ha caído, es la ventaja, pero es más resistente, más para lo que lo quería utilizar, que era juegos de pelea, porque tengo entendido que el control de 360 tenía un problema con la cruceta direccional, que se podía caer. Entonces, por eso tampoco invertí en ese control, por la parte de que si se cae, pues no tiene sentido que invierta en un control si se va a romper después de un tiempo. Entonces, ahora, este... Bueno, en Windows 10 no notifica. Alguna vez en Windows 8 llega a notificar de que se conectó un control. Obviamente, es la primera vez que va a instalar Drivers para reconocerlo. Ahora, en los juegos que yo he utilizado, pues van a ver... Ahorita ya estoy dividiendo como la pantalla. Pues vieron que en la parte del video de preguntas, utilicé el control con Cuphead. Funciona correctamente. Me gustó más que utilizar el control, el cual, digo, el teclado. No sé por qué por la parte de que te podías mover más. Por ejemplo, yo lo que hice fue adaptar los controles para que el disparo fuera con ese gatillo. Entonces, yo podría dejar presionado y irme moviendo. Así me gustó más la configuración de los controles. Mientras que la tecla no logra hacer la forma correcta. Algo que sí recomiendo yo, personalmente, es que conecten el control antes de empezar el juego. Algunos juegos sí lo reconocen, otros no. Entonces, o alguna vez lo reconocen como jugador 2. Entonces, pues no tiene sentido. Si nada más eres un jugador. Entonces, por ejemplo, ahorita con el que he estado jugando bastante es el Ultra Street Fighter 4. Que es un juego de peleas. Para mí eso es algo... Me preguntaban que por qué no cabraba el 5. Por las malas reseñas que tuvo. Entonces, dije, pues voy a ir con algo que tiene buenas reseñas. Entonces, lo he estado probando en juegos de pelea, corte hack and slash, RPGs y shooters. Les puedo decir que al menos en los tres primeros juegos, tipos de juegos que he probado, funciona correctamente. No tiene así como falla así de que, ah, le presioné la tecla y no está funcionando. Ups, le voy a la configuración. Dije que, por ejemplo, le presiono y tardé en reaccionar. Por eso igual no compré uno de PlayStation 3. Porque el problema que tiene es de que se utiliza software de terceros. O sea, por ejemplo, no es como que directamente, nativamente, como ver, te lo conecto y puedo empezar a jugar. No, uno tiene que instalar un programa y ya uno configura como emulando, que es un control de ecrucción de gente. Es lo que me gustó mucho, porque el control de PlayStation 4, pues, vi que estaba más caro que este de acá. Y aparte, le digo, me salió como alrededor de 30 dólares, que no está muy caro. Si hubiera querido invertir un poco más, podría haber pedido uno personalizado. Que veo que está pegando mucho la personalización de los controles. Entonces, no sé, tal vez en un futuro lo llegue a pensar en cambiar de control. Pero igual me quedaría con uno de Xbox One, porque si tiene configuración activa, tal cual por el funcionamiento. Pero, pues, nos conviene más que estar esperando a ver si de alguna manera funciona el software de terceros. Porque vi que había ciertos problemas de configuración. O sea, no es como que a la primera llega a funcionar. Algunas veces hay que reiniciar los equipos para que reconozcan los comandos. ¡Uh! ¡Qué buen combo! Aún sigo practicando. Tiene como una semana que juego y juego y no he podido jugar tanto. Y luego le digo, ahora, en los shooters, más que he probado en Overwatch y que son juegos competitivos. Pues he visto que no vale tanto la pena al momento de la precisión. Y eso es un momento muy importante. O sea, hay que considerar eso, que los controles que tienen ciertos puntos de precisión. Que un mouse puede tener una mayor precisión. Aún mi mouse, que no es ni siquiera ni el 10% de gamer. O sea, tiene 1200 dpi, tiene una mejor precisión que el control de Xbox One. No digo que sea malo el control, pero o sea, comparándolo ya a uno que tiene una precisión. Como le digo, yo no tengo una consola, entonces el multijugador ahí creo que sería un poco más equilibrado. Pero acá el problema sería... Sería como gente que te diga, ah, espera, me estoy usando control. No, no, te van a colgar. ¿Vos a conseguir? En los juegos acá en el Flash es un poco más sencillo. Vieron en el gameplay que subió en el... No, 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 gameplay. El video donde estaba jugando Bayonetta vieron que reaccionaba muy bien. Y más por la parte que es de presionar varios botones a la vez. Entonces, algo que dije, wow, está muy bien. O sea, está muy bien porque está bien hecho el control. O sea, aguanta... Bueno, agotita, porque estoy leyendo las enseñas que tienen de sus controles. Y que alrededor de... Funciona como alrededor de 1200 presionadas del botón hasta más. Entonces, algo que considerar. Otra vez. Considerar eso en cuenta. Digo, si fue una buena inversión. Sí, si fue una buena inversión. No quise invertir tampoco en un control de Elite. Porque esos dicen que tienen un mejor rendimiento. Por lo mismo que uno puede decir, ah, ¿cuánto quiero que se baje de mi tapillo para que sea un disparo? La parte que tiene unos accesos directos aquí atrás, en esta parte de atrás. Y aparte el cambio de la palaquita, la cruceta. Un montón de funciones que obviamente van acorde a su precio. Porque llega... Bueno, yo estuve checando el presupuesto. Pues estaba arriba de los 100 dólares. Y creo que nada más. O sea, digo, buena inversión. Lo recomendaría, claro que lo recomendaría. Esta marca tal cual. Pues sí, es muy buena. Me ha aguantado sus respectivas maltratadas. No se me ha caído. Está en un buen estado. A la gente que interesa. De todas formas, dejen acá abajo en los comentarios cualquier duda que les quedó del producto. Les digo, muy buen producto. No tengo ninguna queja. Así, solamente en los shooters. Que, les digo, tiene más precisión un mouse que ni siquiera es gamer. Que es el mismo control. Entonces, bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like al video. Compartan con los videos. Suscríbanse al canal. Dejen acá abajo en los comentarios algunas dudas, sugerencias o cualquier cosa que quieran ver en un próximo video. Y yo espero verlos en un próximo video. Chao.